Este es uno de sus golpes más espectaculares. Atracaron una joyería en Madrid de esta forma. A plena luz del día, irrumpen por una calle peatonal con un todoterreno. Llegan hasta la misma puerta. La gente, atónita, observa la acción. Algunos peatones salen corriendo, otros se protegen donde pueden. En dos minutos y con extrema violencia, asaltan el negocio y huyen escaleras abajo, poniendo en juego la vida del que se cruce en su camino. Una vez en el coche cometido el delito, ellos no van a parar, asumiendo las circunstancias y las consecuencias de cualquier acción que venga posterior. El cabecilla de esta banda es este joven, Jesús José Plaza Paulete, más conocido como El Chucky. Con solo 22 años, ha sido detenido en 50 ocasiones. Esta vez, se fue sin pagar de una gasolinera. Él y su banda son considerados por las fuerzas de seguridad como uno de los grupos más peligrosos y activos. Robos con fuerza, mediante el método del alunizaje o las mazas, en empresas o en establecimientos, buscando la caja fuerte. Y robos con violencia en establecimientos, en horario de apertura. Las cámaras de tráfico registraron uno de sus golpes más sonados. Interceptaron una furgoneta de reparto de tabaco en pleno recorrido. La embistieron y sacaron de la carretera. La pericia del conductor evitó la colisión contra un tranvía. En el coche y la furgoneta que persiguen al vehículo, supuestamente, van la banda del Chucky. Esto se denomina un cruce. Es preciso varios vehículos. Mediante continuas embestidas y maniobras, en un momento dado, el conductor de la furgoneta asaltada pierde el control sobre el vehículo. Su último gran atraco se produjo hace dos meses, en una joyería de un centro comercial. Desbalijaron el local a punta de pistola. Vestidos de negro, encapuchados y con caretas, las cámaras recogieron su huida. Suelen ir armados para garantizar el éxito de la operación, ejercer una intimidación suficiente. Pero el golpe más temerario y en el que pusieron en peligro la vida de muchas personas, lo perpetraron en Castellón. Llevándose lo que encuentran a su paso, meten un coche en un centro comercial para atracar una joyería. En la puerta principal, espera un hombre armado para asegurar la fuga. Poco pudieron hacer los vigilantes para evitar la huida. Su punto fuerte está en el vehículo. Ellos van a estar en el vehículo o siempre con un conductor dispuesto para huir. Un año llevaban detrás de ellos la policía y la Guardia Civil. Los cinco detenidos considerados integrantes de la banda del Chucky suman más de 200 detenciones.